Los Durísimos de la Salsa Estamos en Los Durísimos de Tropicana, la más bacana, la emisora diferente que ayuda a los peluditos y a la gente la más escuchada aquí en Santiago de Cali, Los Durísimos de Tropicana. Como es costumbre en nuestro canal de YouTube con más de 80 mil suscriptores, invitamos a Los Durísimos a que hagan parte de esta nueva era digital. Hemos tenido a grandes que ustedes pueden ver en nuestro canal de YouTube y hoy tenemos a otro grande de la salsa, un durísimo que suena en Tropicana, la más bacana, el maestro Kim de los Santos. ¡Muy bien, muchas gracias, Kevin! ¡Qué honor para mí estar en este programa Los Durísimos y con tu persona y en esta emisora que es parte de la familia. Mira, se me riza la piel. ¡Qué chévere! No, un placer, un privilegio estar con ustedes aquí compartiendo nuevamente después de un periodo de ausencia y de descanso de la música. Pues estamos aquí nuevamente y con nuevos proyectos y complaciendo a todo ese público tan hermoso, no solamente de Cali, de Colombia entera y del mundo entero que me decían, maestro, ¿pero qué pasa? ¡No pensimos otra vez! Conocemos al maestro Kim de los Santos, es muy amigo de la casa de Tropicana, ama la ciudad de Cali, tenía sus negocios aquí en Santiago de Cali, la gente ama su música, la gente pide las canciones de Kim de los Santos, Tomatero, Diosa del Sexo, Háblame en la Cama hace un mes, dice Antón que también suena en Los Durísimos, Cuando no es contigo, a mí me gusta mucho. Bueno, maestro, hablemos un poquito de la vida del maestro Kim de los Santos, ¿cómo arranca? Me dijeron por ahí un pajarito que cuatro años usted vio un programa de televisión y que de ahí empezó su amor por la música. Kevin, mira, yo nací en Nueva York, en la ciudad de Manhattan, y para esa época, los años finales de los 50, yo nací en el 58, de padres puertorriqueños, vivíamos en Manhattan, en la Tercera Avenida, entre la C y la D. Entonces, había un programa de salsa del maestro Tito Rodríguez. Sí, señor. Y ese era un show que se hacía en Nueva York al mediodía. Y mis padres puertorriqueños, mi mamá les gustaba cantar, mi papá cantaba con trío y estas cosas, pues ese programa era algo que era algo santo para los boricuas allá en Estados Unidos. Todo el mundo miraba el programa y mi mamá me decía que yo tenía, tengo mi hermano Adrián, que después de mí yo soy el mayor, y que él nos ponía a los dos frente al televisor a ver el programa. Sí, señor. De Tito Rodríguez. Dice que mi hermano se dormía, pero que yo parecía un bailarín, un trompito. Dice, mira, él se dormía y tú estabas, Vuela la paloma. Y toda esa música. Imagínate, entonces yo me crié escuchando esa influencia de esa música, Tito Rodríguez, Gran Combo, de esa salsa de Nueva York. ¿Qué pasa? A los cinco o seis años mis padres deciden regresar a Puerto Rico, radicar en Puerto Rico, de donde son naturales. Y, bueno, Kevin, yo todavía me acuerdo hasta los sonidos de los motores del avión que nosotros veníamos. Mira lo que era el cerebro. Que eran esos, uuuh, de hélice. Sí, señor. Y aterrizamos en San Juan. No estaba el aeropuerto internacional. Era el aeropuerto de Isla Grande. Y me acuerdo que llegamos a Puerta de Tierra. San Juan. Mi papá es de allí. ¿Te acuerdas ese tema que dice, en Puerta de Tierra se goza más? Pues de ese sitio. Bueno, la cuestión fue que llegamos y mi papá nos lleva a mi hermano de madrugada. Cuando ya está saliendo la mañana, nos lleva así de la mano, caminando así. Y subimos una, lo que llamamos en Puerto Rico una cuesta. Una lomita. Una loma. Una loma. Y cuando llegamos así en San Juan, que yo veo el océano. Yo nunca había visto eso. Nunca había visto el mar. Y yo, pero esto es agua. Y yo, mira, todo eso se te queda como una cicatriz. ¿Tú me entiendes? Entonces ahí empecé a escuchar a mi hermano. Esa radio. El gran combo. Imael Rivera. Su inspiración. Bueno, ahí era, pues tú sabes, Puerto Rico. La isla del encanto, donde estaba la mata de la salsa. Y entonces ahí estaba, ahí sí que se escuchaba. Porque en Nueva York lo que había era una que otra. Ajá. Que eso. Pero ahí eran ciento y pico emisoras metiendo salsa. Y en la calle. Y Puerta de Tierra es un sitio de músicos. Por ejemplo, Rafi Levi, oriundo de Puerta de Tierra. La Corporación Latina. Y Papi Fuentes. Todos esos músicos. Bueno, yo tuve el privilegio de llegar a donde era. Y entonces escuché a mi hermano Rivera, que era de Santurce, al ladito. Y todas esas cosas, pues, para mí fue como si el cielo se abriera y yo viera la imagen. Llegaron de ese. Sí, sí. Entonces sí fue que comenzó la movida musical. Y a pasar el tiempo, ya a mí los carritos no me llamaban la atención para jugar. A mí no me llamaba la atención una cicla. A mí no me llegaba. A mí lo que me gustaba era la música. Mi papá me compraba los LP, los vinilos. Y para mí ese era mi juguete. Los vinilos. Me contaban que usted empezó con la campana, el bongó, como percusionista, como grandes, durísimos de la salsa, que arrancan por ese lado de los instrumentos. Seguro que sí. Mira. ¿En qué momento, maestro, qué pena le dicen a usted, métanse por el lado del canto? Pues mira, te voy a decir la verdad. A la edad de 13 años yo vivía en un sitio, lo que se llama un cacerío. Gente humilde, gente pobre, gente chévere. ¿Qué sucede? Pues siempre, los fines de semana, aquel bajaba la conga, el otro bajaba un timbal, el otro bajaba el guilo, pa, pa, pa. Y en todos los apartamentos, era así como Chiminango. Sí, sí, algo así, mucha gente. Y la gente, algo chévere, y metían la rumba en vivo. Entonces yo tenía 13 años. Entonces no me dejaban cantar porque ahí estaban ya los tipos 18, 20, que ya tocaban y eso. Entonces yo decía, de la única forma que yo me cuelo ahí, comprando una campana, porque yo no tienen campana. Yo me compro una campana, un sencerro, le decían sencerro. Me compro una campana y si me dejan cantar, te la presto. Bueno, entonces me decían, bueno, mira, mira aquí, me llaman, la campana. Y yo bajaba, entonces ahí me trepaba en un banquito, porque ahí metía, abran paso, cualquiera de esos temas, y toma la campana y ya échate para el lado, para acá. No lo dejaban figurar. No me dejaban. Pero ahí es donde nació un grande. Sí, pero entonces ahí ellos veían que, pues, chamaco, pero swing, la sabrosura. Porque uno va creciendo, escuchando a Yocuba, escuchando a Quintana, a todo, a Palmieri, y toda esa cosa viene subiendo. Y entonces eso es lo que tú tenías en las venas, en la sangre. Lo que corría era ese ritmo. Y ya cuando tenía 15 años, pues ya la historia cambió. Porque ahí entonces pasó uno de los congueros, por el apartamento de mi mamá, me escuchó cantando. Sí, señor. Ya sobre los discos en el cuarto, con mi componente, cuadrafónico. Y yo cantaba. Y me dijo, mira, ¿quieres cantar con una orquesta? Y yo, guapo, imagínate, caserío. Seguro que sí, yo canto. ¿Qué orquesta le dio la oportunidad, maestro? Esta orquesta se llama Jerry, Jerry Seed. Y la orquesta Seed fue la primera, de Jerry Seed. Pues mira, era una orquesta de gente de barrio, morrachina y todo, pero eso era más sabroso. Entonces, ¿qué sucede? Pues el mamá me dice, ¿quieres cantar? Y yo, pues seguro que yo quiero cantar. ¿Cómo no? Yo canto. Vamos. Ah, pues vente. Mira, tal día vamos para el ensayo. Cacho, yo no dormía, que esperando el día. Claro, ansioso que llegara el momento. Y llegó el día, el hombre con sus congas, a ver, vamos para allá. Y nos fuimos caminando. Y era lo que se llama aquí un estanco, una licorera. El ensayo era en una licorera. Llegamos, pan, chévere. Yo llegué temprano, pan, primero. Estaba Jerry, Timbales. Vamos, ya es chévere. Mira, es el que canta. Cuando va llegando, dos tipos con dos trompetas. Y llega aquel con un trombón. Y llega aquel con un piano. Y llega aquel con un bajo. Y llega... ¿Y era algo todo más organizado? No, chacho. Yo le digo al pana que me llevo. No, papi, yo me voy para casa y lo voy a cantar. Tú me dirás, ¿tú es en serio? No, tranquilo, que yo te voy a ir y tú cantas bien. Sí, señor. Entonces, ¿qué sucede? Pues montan su vaina. Ahí está la gente tomando trago, papá. Entonces, Jerry, Timbalero, me dice, ¿tú te sabes la esencia del guau huancó? Escuche usted. Pues, ¿quién no se sabe eso en Puerto Rico? Es un clásico de esa época. Seguro que sí. Pues, bueno, vamos, ese es el guau huancó, señores. Entonces, ahí el hombre marca. Yo me acuerdo que está el micrófono. Sí, por lo tanto. Tímido. Bien tímido, asustado. Y entonces, yo cerré los ojos. Empezó el tema y yo empecé a cantar. Chacho, y la cuestión fue que cuando termina el tema, yo siento que la gente empezó a aplaudir. Escuche usted la esencia del guau huancó, que mira, no, una cosa brava. La cuestión fue que cuando yo sentía el aplauso, abrí los ojos, porque yo no los abrí en toda la canción. Pa, cuando abro los ojos, todo el mundo era... Enloquecido, cantando, bailando, todo. Y la gente abrazándome, bro, mira, este chamaquito, canta. Y yo bien me agravé. La pasé. Me agravé. Entonces, me dice el director, me agravé, ¿te sabe Abraham Paso? Seguro que sí. Abraham Paso, Abraham Paso. Y más el Miranda. No, Chacho, yo me sabía todos los temas de todo el mundo. La cuestión fue que ahí fue que empezó todo este reloj. Después de ahí para adelante, pues cuando ya me vieron cantar las diferentes orquestas. Sí, señor. Yo cobraba, yo me acuerdo que para esa época eran como 13 dólares. Un poquito. Porque le pagaban a uno, ¿sabes? 13 dólares. Entonces, pues, el director me dice, aparte, yo te voy a dar 17. Callado, no le digan a nadie. ¿Tú me entiendes? Porque es el cantante, ¿tú me entiendes? Claro, claro, claro. Entonces, pues, yo, chévere. Chacho, yo llegaba, se tocaba todos los fines de semana. Borita, que quinceañero, que pa' aquí, pa' allá. ¿Sabes? Se tocaba en las marquesinas de las casas. Y yo, mis 17 pesitos, ¿verdad? Yo, tú sabes lo que es eso. Y yo llevaba eso a casa y entonces se compraba pollo. Y se comía pollo porque antes era... Compartía con todos. Antes era, no era el pollo, antes era el arroz, el fríjol y los huevos del pollo. Ahora ya había pa'l pollo. Ya había pa'l pollo. Ya había pa'l pollo. ¿Tú me entiendes? Entonces, va, la presiste pollo. Y ya yo tocaba y llegaba a mi casa, mierda, me gané esto. Y le daba a los chavos a mi mamá y a mi papá. Y ahí empezó el bororo. Entonces, los otros, que tenían que estar ya de más renombre, me empezaron a ver, oye, ¿cuánto te están dando? Te doy 40. ¿40? La soberana, la señora soberana. Y yo, 40. ¡Uy! Mira, papi, me está ganando. Está bien, pues dale para adelante. Y me fui con soberana. Y, no, y así empezó el bororo hasta que llegó el Charlie Muñiz, que fue el dueño de Mulense. Sí, señor. El dueño de Chanay, de esos grupos, y me hizo una audición con Iris Colchato. Ya yo tenía 18 años. Y me dijeron, mira, yo hice la orquesta Quimahuí, donde Julito López, que está con la Ponceña ahora, Giovanni Hidalgo, eran los compañeros, pero ellos tenían, yo tenía como 18, que tenían como 14 años. Giovanni tenía 14 años. Sí, señor. Luisito, este, Wilito tenía como 14 años también. Y entonces hicimos la orquesta, pero entonces ahí fue que apareció, y Discolchado, y la disquera. Y me dijeron, ¿sabes qué, pana mío? Nosotros te queremos grabar a ti. La orquesta la ponemos nosotros. Porque ellos tan jóvenes son buenos, pero ellos no tienen experiencia para grabar un estudio. Tú sabes, Kevin, que no es lo mismo decir, en la calle, para meterte a un estudio de grabación. Y grabar algo, sí, señor. Entonces a mí me dio mucha tristeza. Y yo decía, con otra, pero yo con los muchachos, bueno, me dice, no te preocupes, que hacemos la grabación y ellos que te acompañen en la calle. Y ahí trancé. Ah, bueno. Viste, y ellos son los... Capallarlos a todos. Sí, para que todo el mundo guisara. Capi. Entonces ahí surge que hicimos el primer disco, donde sale Levántate, Adrián, Facundo, donde sale temas como Monchín. No, y ese disco, pues naturalmente, Kevin, no quedó el mejor disco, porque uno con los nervios, es como yo le decía a mi hijo, a Macho, Macho, mira, tranquilo, que uno arranca nervioso, arranca un poquito de esos... Asustado, luego uno se va soltando, todo. Yo me imagino que cuando tú arrancaste la radio también era, wow, espérate, ¿qué es esto? Y ahora ya te come... Entonces todo el mundo arranca así. Entonces, ¿qué sucede? Cuando arrancamos con este tumbado que ya los muchachos me acompañaron, hicimos el segundo disco. Y en el segundo disco ya la cosa cambió brutal, porque en el primer disco fue la orquesta del Bobby Valentín. Eran los músicos del Bobby menos Bobby, pero estaba Mario Román, estaba el entiano Oguianto Matei, Cicinio García, Edwin Cintrón, el brass del Bobby, el conguero Danny Thompson, el conguero de Bobby de esa época. Era la orquesta de Bobby Valentín menos Bobby. Y chévere, se hicimos eso. Después de ese LP hicimos el segundo, que ahí la cosa, ahí fue donde entró en la película José Febles. Entonces, ¿quién es José Febles? Para los que no saben, pues es el director de la orquesta de Estor Laó. ¿Me entiendes? Ese era el que le hizo los arreglos de Catalina Laó, el que le hizo al clásico. Todos esos arreglos de Fania Bravo, era ese señor, y ahí fue donde él entra, por decirlo así, en mi vida musical, y me coge con una guitarra solo en mi casa, porque se enamoró de mi hermana. Ah, por ahí fue que entró entonces la familia de Santos. Tú sabes cómo es esto, se enamora de mi hermana, y mi hermana pues era una muchacha muy alegre, muy enamoradita también, pues, se empataron ahí, y yo aproveché ese privilegio de tener el tipo en mi casa en una guitarra. Mira, esto se canta así, papá. Y nos metimos encima de ese segundo disco, y el tipo tocaba, ese tipo tocaba todos los instrumentos bien tocados, José Febles, uno de los arreglistas máximos de la salsa. Y cuando me oyó canta me dice, no, espera un momento, métele, ahora venía esto. Y bueno, pues, si las palabras equivocan. Sí, sí. No puede ser. No, métele, métele, métele esto, métele, vaya, va, va, ya, cheve. Y me puso a cantar de verdad. Ahí fue cuando salió Romance de Paso. Sí, señor. Dígame usted, ¿quién es? ¿Usted es para criticarme? Y la mona, este, Monchín, ahí salieron el... No, y después de ese segundo disco que fue el que empezó a abrir el camino y a darme credibilidad en el ambiente. Musical, salsero. Musical. Ahí vino entonces el cuadrangular. Entrega total. Tomatero. Tomatero. Año de 1982, si no estoy mal maestro. En 82 se grabó, salió casi en el 83. Y ya con el Tomatero, muchacho, ahí se cambió toda la película completa porque ya... Fue una cosa bien, una experiencia bien bonita porque yo he admirado toda la vida a Justo, a todos esos manes grandes. Imagínate, yo de cacería, viendo sus tipos falla. Uno imagínate, uno dice, ya, yo quisiera ser así. Ahora no es que quisiera, ahora es que estaca el nivel de ellos. En los camerinos con ellos. Con ellos. Y todos chamaquitos. Y ellos tratando de ver un respeto musical. Y hice coro en discos de Ismael Quintana. ¿En qué canciones de Ismael Quintana? ¿Estás acuerdando lo que dice? Díganme, ¿dónde están todos los rumberos? Sí, señor. Ese es el EP y yo hice los coros. Ahí están los coros de Quint de los Santos. El de Quint de los Santos. Es uno que dice, punto, bare, está bueno ya, punto, bare. En ese, en uno de José Feliciano. Oh, Susana. Ahí están los coros. Y muchos otros que no ponían los créditos porque la compañía, si tú no eras artista de la compañía, no te ponían los créditos. Pero muchos de estos LP, de esos discos, tuve ese privilegio de hacer coros y esta cosa y estar con esa gente mano a mano. Maestro, ¿cómo así que la canción Tomatero no la iba a grabar a usted? Pues mira, Kevin, la realidad del asunto es la siguiente. Yo soy una persona muy espiritual. Y yo creo que Dios le da las cosas a uno en el momento que... Esa canción no era para mí. Eso no era para mí. Eso lo escribió el maestro Tite Curea Alonso. Esa gran gloria de la composición de la salsa. Esos temas eran para Héctor Laó. Él escribió esos temas a Héctor. Resulta que eran tres temas. Uno se llamaba Sorteja de Fantasía. Tu amor es como... Parecido al periódico de ayer. Pero tú sacas una Sorteja de Fantasía, tú te la colocas y cuando sudas tú la sacas así y esto se te pone todo verde. O sea, el amor de esa chica era una Sorteja de Fantasía. Que brillaba el primer día y después... Ya estaba mal así. Bueno, ese era uno. El otro tema era un tema aguerrido, de calle. A mí me gustaba ese porque fue para la época de Pablo y yo. Estaban todos esos temas. Te gustó Betancur. Entonces ese tema se llamaba El Punto Fuerte. El tema decía... Me gusta mucho, lo grabé y no lo saqué. Me llaman El Punto Fuerte, vigilante. Soy El Punto Fuerte. Yo no soy de los de adelante. No le temo ni a la muerte. Conmigo tú no te metas porque soy El Punto Fuerte. Me llaman un son bien bravo. Ese me gustaba porque ese era como para bravo yo y era esa melodía de esa época. Y entonces el tercero era El Tomatero. Cuando el don Tite... Héctor le dice a Tite, mira, ya yo grabé el disco completo. Si tú quieres, Tite, que yo te lo grabo en seis meses. Tómalo cuenta a Tite. ¿Seis meses? En seis meses porque Fania le grababa dos discos por año a los cantantes. Sí, sí, señor. Entonces, pero Tite le dice, contra, mira, pero es que yo quería que estos temas los sacaran en este. Me dice, mira, yo, hay un chamaquito nuevo que me imita mucho. Le dice Héctor a Tite, este chamaquito me imita mucho y este chamaquito canta sabroso. ¿Quién de los santos? ¡Ah, yo escuché Romance de Paso! Ya conocía la trayectoria. Ya que estoy tocando en los mejores clubes de Puerto Rico con los mejores. Incluso el Cheo Feliciano alternando en los grandes clubes. Bueno, resulta y pasa que acontece que una tarde, como a las dos o tres semanas, voy bajando por una calle que se llama la calle Serra, en Santurce, Puerto Rico, donde vendían todos los discos, donde están en la oficina de la orquesta de Gran Combo y todo el mundo, y siento que chiflan. Y cuando chiflan, yo me lo pago. Y entonces, Tite, cura Alonso, al otro lado de la calle y me hace. Y yo miro así, ¿estás a mí? Yo ni lo creía. Sí, sí, tú, tú. Y yo, maestro, ¿cómo estás? Sí, placer, maestro. Mira. Y entonces, ¿qué me cuenta Héctor? De las canciones. De las canciones. Yo le llevé esto a Héctor, pero esto es el medio que... Y yo te he escuchado, estaba, oye, bien, va. Y me cantó las tres canciones, Sortida de Fantasía, Punto Fuerte y El Tomatero de Tercero. Y me dice él, yo cuando me encanta El Tomatero, yo digo, pero Tomatero, bueno, eso de tomate. Y que es una historia que le pasa a mucha gente, ¿no, maestro? No lo considera así. Sí, pero yo en ese momento, la ignorancia. No, no sabía. No decía, pero yo ni el contenido de la letra analicé. Yo decía, pero recogiendo tomate, pues si yo no soy igual. ¿Qué sucede, papi? Así que, pues chévere, coge los tres temas. Imagínate, cubre a Alonso y me voy con los tres temas. Y yo dio los tres temas a arreglar a un señor que se llamaba Don Jorge Milet. Que era el que le hacía los arreglos a Marvin Santiago, a Imar Miranda, a un caballo. Lo menciona, lo menciona en las canciones, Don Jorge Milet. Ajá. Y ese señor era una ininencia, ¿verdad? Ese señor, como persona, muy elegante. Muy elegante, era catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Y además de eso, una reglista ese man hacía desde la carátula hasta los arreglos de todo. Bueno, la cuestión que me dice el man, mira, estos tres temas me los arregló. Hizo los arreglos musicales. Los tres son buenos, pero este es el que le baja del palo. Tomatero. Tomatero. Y usted no le tenía mucha fe al tomatero. Yo decía ahí, de su niña tomatero otra vez. Sucede y acontece que vamos para el estudio a grabar y estamos grabando y yo dejé el tomatero para lo último. Hicimos los primeros siete temas. Han grabado ya, va con un tema, va con un tomatero. Cuando mete el tomatero, que terminamos grabando, termina. ¿Las ocho canciones? Sí, las ocho canciones. Voy a la cabina donde está Papo Luca grabando el piano y le dijo a Papo, Papo, compadre, yo creo que este tema, lo voy a sacar, este tema es muy lento. Y además me acuerdo que me miró así y me dice, lento, aquí el único lento eres tú. Así me dijo, este es el mejor tema que tiene el disco. Y ahí estaba Juan González, estaba Luciano Ortega, El Cartero, unos temas brutales. Este es el mejor tema, este tema es el que tú le vas a hacer. Tú verás, está chévere. Y a tres personas, pues mandamos a prensar el EP. Con la canción incluido. En las canciones, sale el disco, vamos a buscarlo allá a Long Island en un camión y nos dan, pues eran como cinco mil copias. Cinco mil copias, me avisa y yo, ya rayo, pero estos discos, mano. Porque el panita mío que era el productor musical es un exagerado. Vamos a hacer cinco mil. Él tenía fe a la cosa, yo no. Y yo decía, mira, pues tú sabes, cuando de momento le llevo el disco a Tony Conga, que fue en vida uno de mis mejores amigos, ¿Quién es Tony Conga? Para que la gente sepa, Tony Conga fue el promotor de Fania Record. El chino chino de Cali, de Colombia, era el Tony Conga de Puerto Rico, el caballo. Se encargaba de las relaciones públicas, todo. Pegó niña y señora, todos los discos de Vaya, de Inca Record. Todo eso, él era el promotor, el que iba a la radio, con los discos. Mira, papi, y era un tipo, vaya, un loco natural. Y caía súper bien, entonces, y llevaba los discos. Y cuando él escuchó el disco primero, porque éramos panas, pero re panas. Él escucha el disco Kevin y me dice, yo le digo, mira, chacho, hay el tema bravo, el de Rubén Blades, que yo le grabé a Rubén Blades, que se llama, La Sierra Vita de Luto, mataron a Juan González. Y él me dice, está equivocado, usted no sabe esto. ¿Qué era el cuarto que le decía que no? Y dice, el tomatero, y se lleva el disco y rompe a repartirle el disco por todas las AM, FM, los pueblitos, tal, 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 tal. Cuando como a los 15, 17, 17, 17, 17. Estaba pegado. Kevin, se vendieron todas aquellas cajas de discos. Todas las cajas de discos, más los que piratearon. Se vendieron un montón de discos y ahí fue que la cosa cambió completamente. Y de ahí, después dice, Antón, háblame en la cama, el LP de la salsa romántica, donde está hace un mes, cuando no es contigo, qué quieres de mí, el activo ha llegado, Dios sabe sexo, cuando tú creas. Toda esa música romántica que aquí sigue sonando todos los días, bien chévere. Ahí fue que después vino todo ese recorrido. Estamos compartiendo con el maestro Kim de los Santos en Los Durísimos de Tropicana, la emisora diferente que ha ido a los peluditos y a la gente en el dial 93.1 del FM. Tropicana. Los Durísimos de la Salsa. En Los Durísimos de Tropicana tenemos varias secciones, maestro Kim, pero hoy vamos a estrenar con usted una que se llama Retra Tropicana, así como se lo escucha, Retra Tropicana, donde tenemos cinco imágenes y usted nos va a hablar qué pasó ese día y qué estaba pasando en el mundo salsero del maestro Kim de los Santos. Aquí tenemos la primera, maestro. Usted es el del lado de acá. Exacto, sí. Pues mira, esto fue en el show de las 12 de televisión de Telemundo. Ahí por ese piano y por esa plataforma de tratanismo pasaron todos los durísimos bravos. Como puedes ver, ese Wilito López en la conga, aquel que tiene en la cabeza es una eminencia en el piano, usted en Brasil, Excel Gómez. Excel Gómez. Allá está, es que se ve un poquito Gilberto Cotto, en la esquina que se ve allá el timbalero de dos. Y como vemos, Toñito Vázquez, que hace poco también falleció. Y mi persona, Gerardo Cruz, un cantante tremendo. Él nunca se dio de lleno a la música, pero era tremendo cantante. Yo le aprendí mucho a él. No me entienden, un bolerista de película. Y eso fue para el 1981, 1982. En 1982, se sentía bien, usted está tocando con todos los durísimos ahí en ese momento, maestro. Ahí está, esa tremenda imagen, qué chévere. Estamos en Retra Tropicana, sigamos con las imágenes, maestro, porque también tenemos una así como veterana ya usted con su afro, con su mostacho. Abundancia de cabello. Ya no crece así. Esa era la época de Romance de Paso, donde los afro esos, tú sabes que los 70, 80, y como el cabello mío no es tan lacio así, entonces le metimos el peine y ya tú sabes. Pero eso fue en 1981, 1982. ¿Y en qué momento le dijeron que se lo quitara, maestro? Porque se le veía bien. Chico, pero es que después cuando vi a mi almiranda, que no tenía afro, yo decía, no, yo quiero estirarme el cabello como mi madre Miranda. Sigamos en Retra Tropicana, la más bacana. Hay una producción, si no estoy mal, es la que siga a continuación. Que le quería preguntar quién me le dio esa idea para que hicieran esta portada, de quién fue la idea de esos colores. Pues mira, te digo la verdad, esa fue mi idea. Yo pensé, porque yo trabajé en imprenta, eso fue un trabajo que, el primer trabajo que yo tuve, fue en imprenta con un colombiano en Puerto Rico, un señor colombiano al cual siempre recordaré, entonces todo mi vida me dio la oportunidad, me enseñó lo que es disciplina, el trabajar, y él tenía imprenta. Y yo entré a trabajar con él, y los colores siempre me gustaban, siempre me sentí de atracción. Y yo decía, fíjate, si metemos una pared, como con pintura tirada así, chévere, y de momento todo pintado como si uno estuviera pintando, mira, y la carátula quedó de hecho. Quedó muy chévere, la verdad, una de las carátulas que a mí más me gusta, el número que estaba una modelo, que hizo parte de la producción, ¿qué le dijo que se vistiera así, maestro? Pues yo fui en realidad completa así. ¿Y la pose también fue suya? También. La pose, bueno, vamos a tirar más para atrás así como medio, ya tú sabes, pero gozando. Ahí posando para la producción. Ajá, gozando, sí. Esta es Tropicana, la más bacana, estamos en Retra Tropicana, aquí hablemos un momento de este durísimo de la salsa, maestro, que tengo entendido que hace parte también de su vida artística. Bueno, mira, este señor yo siempre, toda mi vida, desde que tengo sentido, yo lo he admirado. Para mí esto es una gran gloria de la música. Maestro Edipa Almirio, yo tuve el privilegio, también por recomendación de Héctor Lavos, de cantar con él. Y eso es una anécdota que si te la cuento te vas a reír, pero eso tiene, te lo tengo que contarte, detrás de cámara porque tiene unas palabras que hay que usar, para que se sepa, pues Don Edipa Almirio, lo máximo. Entonces yo estuve cantando con él y esto fue en Nueva York, hace unos años atrás, como tres años, creo que fue atrás que fui a verlo. Y él siempre me decía, yo quería que tú fueras el cantante mío de planta, después de Quintana. Ahora tiene un hermano que es tremendo y chévere, pero con él estuvimos el privilegio de tocar un par de actividades y fue una experiencia impresionante. Qué chévere, maestro. Por recomendación de Héctor Lavos. ¿Qué lo llevó? ¿Por qué? Porque él necesitaba un cantante en el 1991, él necesitaba un cantante para hacer dos actividades, una era en Springfield, Massachusetts, y la otra era en Boston. Él toca conciertos grandes, cuando él no tocaba show así de club, eso está para allá en la vía quemado. Entonces él llama a Héctor y le dice, oye, necesito un cantante, Héctor, mira, está en una conversación que tuvieron. Y yo, mira, pero si aquí está viviendo Quint de los Santos, ¿sí de verdad? Yo estaba viviendo en Conérico, yo estaba en Nueva York. Entonces yo tocaba mucho en esa época, en los diferentes clubes. Y ahí, pues, mira, sí, yo tengo el teléfono, veanme el teléfono. Y cuando me va llamando una mañana, que yo llegaba amanecido, de tocar, y yo estoy amanecido, y yo estoy acostado en el mueble, y entonces me llaman, y yo no veo el ID caller, ¿sabes? O sea, que los teléfonos esos tenían el número donde te... Cuando me va, ¿qué? ¿Cómo está? Y yo estoy amanecido. Yo creo que... No sabía a quién lo había llamado. No, yo creía que era el pianista de la orquesta, y se pasaba molestando y jodiendo. ¿Tú me entiendes? Y yo, este huevón está... Cansando. Este está prendido, y está llamando a molestar esta hora. Este, King, ¿te vas a hablar de Ippalmieri? Y yo, espera, Pito. No, 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 no. Y yo, ya voy a tener eso. Y le colgué. Ah, le colgó a Ippalmieri. A Ippalmieri. Si él ve esta entrevista, él se va a reír. Puele y llama, y cuando yo veo... King, ¿hace de Ippalmieri? Yo veo Ippalmieri. Wow, qué chévere. Mira, este... Es que tu teléfono me lo dio Héctor y te me recomendaron para... Yo, maestro, yo estoy despierto, estoy durmiendo, esto es una cosa... Y así fue la movida. El día que llegó el baile, me dijo, ¿tú quieres que hagamos un ensayo en Nueva York con la orquesta para que practique? Sí, señor. No hace falta, maestro. Ay, yo crecí. Escuchándolo a usted, yo me conozco todo eso. Así, no se preocupe. Ah, pues te recogemos tal día en la 95 Interstate, que era la... Que sube para allá, cambiamos los 91, a tal hora en tal sitio. Tacho, así fue. Imagínate, bueno, es lo mismo, uno no duerme, porque es que uno, cuando... Y había frío, yo llevaba una hora atrás, esperando en el frío. Cuando va llegando ese bus, te abre esa puerta y yo me monto... Fania. Fania, Nicky Marrero, Reynaldo Jorge. No, Fania, lo que tenía la orquesta ahí. Y yo, y los tipos, ay, aquí, chévere. Y yo, guau, entonces estaba Cali Alemán ese día cantando y Watusi también estaba cantando. Éramos tres cantantes. Y tuve el privilegio, me acuerdo como ahora, que cuando llegamos al stage, una mucha gente de una cosa horrible, cuando me dice, ¿con qué canción tú quieres que comencemos? ¿Con cuál arrancó Kim de los Santos? Pa' huele. Ahora que mamá no está aquí, dame un cachito pa' huele. Con esa. No, mano, ese señor se voló, que me hacía... Y eso fue, mano, para mí una... Un gran recuerdo, Una cosa impresionante. Estamos en los durísimos de Tropicana. Sigamos con la última imagen que es como una amistad que tenemos y que... Mira para allá. El maestro Fernando Cancel me lo hizo saber cuando estuvo aquí en los durísimos. Pues no hemos tenido al maestro Roberto Lugo, pero muy pronto. Vamos a tener aquí en Tropicana la más bacana. Hablemos un poquito de esa amistad, maestro. Pues mira, Roberto, esto fue hace unos... Yo diría que esto fue en la pizzería. Sí, eso fue en la pizzería, parece en la pizzería. Esto fue hace unos... Yo me imagino que unos cuantos años atrás, pero no me... Así como de eso. Mira que Robertito estaba pequeñito. El hijo de Roberto. El hijo de Roberto. Ahora está grande y chévere. Y Roberto estaba... Bueno, estaba más delgado en esa época. Así. Y Fernando, imagínate. Pero... ¿Y cómo nace la amistad de ustedes, maestro? Pues mira, la amistad de Roberto y Fernando y mi persona fue este... Ah, eso sí, eso fue en Puerto Rico. En Quimpisa de Puerto Rico. Porque tengo la camisa del Quimpisa de Puerto Rico. Entonces, esa amistad nace en los 80 cuando yo estoy grabando un LP y me conozco con Roberto y él me da un tema. Él es un compositor de película, Roberto. Y ahí empezó la amistad de nosotros así bien locos y como descomplicados. Y hubo mucha química, hay mucha química entre Roberto y Cancel es una personota. Ese otro cantante tremendo con una persona y hemos tenido una amistad tan chévere que todavía gracias a Dios nos comunicamos de vez en cuando y nos juntamos con la familia y disfrutamos mucho. Maestro, si usted tuviera que calificar a Roberto Lugo o a Fernando Cancel con una sola palabra, ¿cuál sería la primera que se le viene a la cabeza? Empezamos por Roberto. Amigo de verdad. Verdader amigo. El amigo que dice la Biblia. El amigo que es más que un hermano en tiempo de angustia. Guau. Él. Otro que es así es Cancel y el otro amigo Couto Soto de la Isla Bonita. Son esos amigos que cuando tú estás en una situación ahí tú sabes quién es y tú vas a coger el teléfono y dicen espérame que voy para allá ya. Esos son esos individuos. Ya que hablamos de Couto Soto, Maestro, ¿usted cree que la salsa le ha devuelto todo lo que le ha aportado a grandes, durísimos de la salsa? Pues mira, de verdad se ha quedado corta, todavía no le devuelve porque ese man ha hecho lo que fue Di Santiago, lo que fue Luis Enrique, lo que es Jerry Rivera, todos estos discos es que me imagino que tú lo conoces. Sí, se ha escuchado Ese man es la humildad hecha persona. Ese tipo no, era como Héctor Lavo. Héctor era un tipo que caminaba en la calle y él nunca vivió su fama. Él no dejó que eso le empañara, igual que el conde, el pideconde. Ellos nunca dejaron que eso le cambiara su forma. Y lo que es Couto Soto, Cancel, Roberto, son individuos que son de... Por eso he tenido la bendición, además del talento y el éxito. Por eso digo, cuando tú me preguntas qué son, amigos, amigos de verdad. Porque conocidos hay muchos en el ambiente, conocidos hay muchos que uno ve, pero inclusive tú si los llamas no te contestan porque ya ellos están en otro tumbado. Sí, están ocupados y eso. en otro tumbado y eso. Pero sí, estos son mis verdaderos amigos. Estamos en los Durísimos de Tropicana y la última imagen que es con la que vamos a cerrar Retra Tropicana y es donde vamos a invitar a nuestro gran amigo Macho a nuestro set de los Durísimos Digital Tropicana. Les venimos a hablar de este gran lanzamiento maestro que usted va a ser el invitado y el que va a ser el lanzamiento oficial en Tropicana la más bacana. Vamos a una pausa cortica en los Durísimos. Los Durísimos de la Salsa. Lo prometido es deuda en los Durísimos de Tropicana. Estábamos en nuestra sección de Retra Tropicana y vamos a invitar a un durísimo maestro y quiero que usted lo presente que es de su sangre, maestro. Pues mira, qué chévere. Gracias por este honor, ¿verdad? Para presentar a mi hijo Macho que está haciendo su delito. Bien. Ah, y este tema que yo sé que a ustedes les va a gustar mucho porque esto es algo urbano con salsa y hecho con mucho corazón para ustedes. Sí, señor. Es una canción que se llama Me Queda un por ciento y quiero que ustedes dos a los Durísimos de Tropicana bienvenido, Macho. Le cuente, bueno, ¿cómo fue la idea? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo fue ese momento en el que ustedes se reúnen? Bueno, vamos a grabar esta canción. Pues mira, este macho, dile tú siempre en ahí como la vaina. Bueno, este proyecto, esta idea, ¿verdad? Hace un par de años atrás Papi me había hecho una canción también mexicana, de una banda mexicana y eso. Y el mera, macho, esta canción, ah, chévere para grabarla, que si esto. Yo en verdad nunca le presté mucha atención así a lo de la música. Me encanta la música, me encanta, pues en el tiempo mío era más el reggaetón, el reggaetón. Me encanta la salsa, pero en ese entonces pues Papi me viene con esta idea. Yo he ido con el estudio de él hace unos años atrás cuando he grabado otros discos y eso y siempre me ha gustado, pero nunca le he metido así de cantar ni nada de eso. Y me sale y yo, ah, chévere. Ok. En verdad no pasó nada. Él grabó y se vería. Pues ahora, dos años después, tres años, y me recuerdo ya, yo estaba por acá en Colombia con él y yo, mira Papi, escúchate esto, mano, esto está brutal, esto está fuera de liga. Y él, paja, lo escucha, y yo, tú te imaginas nosotros hacer esto en salsa. Y él, es una buena idea. Pero yo, yo le dije así con el vacilón para que él le entretiene. En verdad pensaba que él no lo iba a tomar en serio. Ponlo tres, wow, pero escuchó la letra. Oye, pero Sota, vamos a grabarlo en salsa. Yo, ah, rayos, aquí es que, pero con qué. No, vamos a hacerlo nosotros dos. Yo, ay, mi madre, aquí es que. Cuando venimos, pues yo digo, pues quizás es una conversación que el hombre se va a olvidar. Cuando al rato los par de meses, mira, Kuto Soto está haciendo los arreglos. Yo, ¿qué? Ay, mi madre, aquí es que, damos para adelante el tiempo. Él está en Nueva Jersey. Macho, vamos para el estudio de grabación. Ay, a rayos, ahí sí que se hizo una cosa seria. Eso ya es en serio. Ahí es donde yo estaba ahora. Es que, pues vamos para el estudio. Me entran esos nervios que siempre me dan, porque los nervios son traicioneros. Estamos en el estudio sabroso, pero yo no sé nada. Yo nunca he grabado, yo no he oído clases de canto. No, fanático de la salsa, fanático de la música. La salsa, la música en general. Me encanta la música. pa, entro a la cabina, papi entra, imagínate, 50 años en la música. Mete el bombazo. Me dice, te toca a ti. Yo miro al ingeniero y yo miro a papi, me toca a mí, Dios mío. Me toca a mí. Le tocó la parte de la rapida. La Bad Bunny. La de Bad Bunny. Rápido y Bad Bunny, pa colmo. Que no estamos hablando, ¿sabes? Y yo, bueno, pues vamos para allá. Me pongo los audífonos y yo meditando así, vamos a meter la paz, zumbo. Y yo, ah, chéverera. Ok, para. Y cuando digo que me cortan, no, mira, ¿sabes? Grabación. Yo no tengo, yo me estoy como que, pero no me dejas tener terminado. No sé nada, no tengo conocimiento. Cuando meto el bombazo y el ingeniero, guay, papi por acá, aplaudiendo en la cabina y yo, ¿qué pasó aquí? Cuando lo escucho, wow, oye, pero suena bien. Pero en todo este tiempo, terminamos la grabación y todo, con todo eso yo no estoy como que, oye, porque me estoy escuchando yo mismo. No me considero un artista, ni cantante, ni profesional. Bueno, cuando mezclan y eso que yo escucho y veo la reacción, cuando Cuto Soto a mí me llama, me dice, ¿talento escondido o qué? Y yo, ¿qué? Yo de verdad, pero cuando otras amistades, mano, eso suena, hice algo bien, ¿me entiendes? Humildemente, porque de verdad... Yo digo que usted que no estudia, no, eso ya empíricamente, eso viene de la sangre, viene de un talento que usted está heredando de su señor padre. Sí, sí, ¿no? Y por eso es que uno, pues, uno duda, uno, ¿qué? Uno va a ser aquí, pero, pues, gracias a mí, Dios, pude hacer esto. No, yo mismo, yo mismo, yo me quedo asombrado, porque sí, en su casa, en New Jersey, él tiene un equipo de música en el basement, y ponemos los acetatos, y yo, alma esta voz, y yo hago esta voz, ¿tú me entiendes? Y quemamos, botamos corriente ahí cantando, y yo le escucho la voz, y es afinado, entonado, y esa cosa, pero que él nunca se dedicó a esto, ¿me entiendes? Y yo tampoco quise, porque yo dije, yo no le voy a meter a inculcar esto, porque esto es un ambiente que realmente es duro, tú sabes, Kevin, como es, la gente ve el cantante, en una carima, y dice, wow, qué bravo, pero como decía, esto es la voz, y nadie pregunta, si sufro, si lloro, si tengo una pena, que eres muy hondo, porque uno también tiene problemas, tiene dificultades, y atraviesa un montón de cosas, y yo no quería que él se envolviera, aunque realmente él está claro, tiene su esposa, tiene su dirección, ya es un hombre, o sea, yo no quería que mi muchacho, a temprano, ya se envolviera en esto, porque esto es muy, muy, ambiente muy pesado. Y hoy en día, macho, ya que usted está ready, ya tiene todo claro, ya sabes, ¿va a seguir grabando? Bueno, sí, ahora me invito, pues ahí, está este, un por ciento, que lo estrenamos recién, hay otro tema ya grabado, que se llama ALB, y vienen, como cinco temas, vienen tres más confirmados, con papi, uno yo creo que va a ser solo mío, y papi, está empezando, ahora lo que viene es crema. Ya el miedo que tenía al principio, ya después, ya está. El miedo fue ahorita, antes de sentarme aquí, porque es traicionero, los nervios son traicioneros, es antes, siempre me da antes, cuando piso y estoy firme, vámonos, se me quita todo. Bueno, bacano, bacano, para adelante, con esa canción, que ya la escuché, y la verdad, me gustó, pero le dije, su pedazo es el de Bad Bunny, el rápido, y lo hizo muy bien, y obviamente, pues el maestro Quince de los Santos, ya con 50 años, que si no se mal lo va a celebrar este año. Este año, sí, este año, pues gracias a Dios, estamos, en el nombre de Jesús, estamos, ¿verdad? todavía haciendo música del corazón y del alma, y mira, todavía estamos cantando en los tonos originales, hasta más afilado que antes, porque más conciencia, menos locura, ya la locura, ya la locura se acabó hace tiempo, entonces, ya cuando tú te metes a cantar, pues ya tú vas con un sentido de afinación, de gusto, de cautivar a la gente, de hacerlo del corazón, antes entraba loquito, íbamos para encima, y dale, pero ya la cosa ha cambiado mucho, todo se ha centralizado, y lo bueno es que toda esa experiencia, usted le puede enseñar a macho, para que también. Exacto, sí, y eso es lo que yo le digo, mira papi, esto hay que hacerlo de corazón, mira, yo menciono mucho esto en la voz, porque tuvimos una relación de compadrato, y yo con él, pues él me dio mucho, mucho consejo que yo escuché, inclusive me da unos consejos, que yo decía, pero esto es un burro hablando de orejas, porque a veces me decía, tú no te pongas a meterte en nada, de eso, pero sin embargo, él lo hacía así, entonces, pero era en el amor, que él me tenía en el cariño, que decía contra este muchacho, y no lo quisiera que él se, tú me entiendes, porque ya estaba Frankie, que éramos contemporáneos, Frankie, que supimos que, ¿verdad? Lalo, mira Lalo, Rodríguez, sí señor, entonces, él en aquel entonces, no quería verme, pues yo era como, como un hijo musical para él, decía, mira, tiene sabor, tiene swing, en la calle, Maestro, ¿y usted qué ve en su hijo? Pues mira, primeramente yo veo, y atraerse mi bebé también, o sea, yo veo, aquel chamaquito travieso, que se trepaba por las, por las rejas para arriba, y veo en él, ¿sabe? Es una pregunta bien difícil, porque para mí, es mío, es mío, y yo lo que quiero es protegerlo, yo no quiero verlo a él, y le hablo, yo quiero verlo a él con su esposa, tranquilo, con mis nietos, y yo veo en él, tremendo, para mí, musicalmente, si hablamos de esa parte, lo que él hizo, quedó mejor que lo que yo hice, quedó mejor que lo que yo hice, y yo sé que esto, esto es un diamante, que todavía, que se pule, y va a ser tremendo, porque él tiene una cosa, que lo que hace, lo siente, no lo hace por dinero, porque gracias a Dios, él no camina por eso, musicalmente, nosotros, sí tenemos que vivir, tenemos que cobrar, y eso, porque hay un trabajo, y un dinero envuelto, que se ha metido, pero ese no es el objetivo, el objetivo es sonar, y que la gente se lo disfrute, y que cuando uno se para, y en una tarima, como antes era en la comadre, que fue una locura, cuando se cantó eso hace un mes, eso fue una cosa, porque cuando uno sepa, de que esa música, le haya llegado a la gente, que la gente se ha identificado, que se cantó del corazón, eso, y en él veo lo máximo, tú me entiendes, sí señor, bacana, estamos de lanzamiento, hoy, un por ciento, con el maestro Macho, y también Kim de los Santos, ya para cerrar esta entrevista, maestro, yo quiero que usted me regale, un popurrí cortico, de las canciones más importantes, de Kim de los Santos, y luego cerramos, con la parte de Macho, bueno, pero la más importante dice, si me dicen, que soy un tomatero, contestaré, que recorriendo tomates, sé que un día, progresaré, y dice, todo empezó hace un mes, cuando calmando su sed, y dormida, confundió mi nombre, que quieres de mí, que inventé cosas, que no siento, y nos amamos, como nos amamos, pero que poco nos duda el placer, cuando no es contigo, entregar mi cuerpo, es por instinto, y, dígame usted, quién es, dice Antón, que vio por los cielos, y, me queda un por ciento, y lo usaré solo, para decírtelo mucho, que lo siento, no, y por ahí para adelante, y la partecita de macho, obviamente no nos podemos quedar, sin escuchar su buena voz, no, esa partecita pues dice, hey, hace tiempo no pensaba en ti, borracho en tu venta me metí, baby ya, yo sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber, hey, hey, y mucho más que bien, eso, le metes sabroso, le metes sabroso, y le pasó la prueba, en los durísimos, gracias, y solo le quiero recordar, la verdad, a todos los oyentes, de Tropicana 23.1, con Kevin, que lo siguen ustedes, los durísimos, que si quieren seguir viendo más, lo nuevo, porque viene lo nuevo para acá, seguirnos en, Kim de los Santos, en Instagram, y Macho Oficial Music, en Instagram, y en todas las redes, porque lo que estamos soltando, bomba, y apenas estamos comenzando, bacano, estos son los durísimos de Tropicana, maestro, mándale una invitación, a toda la gente que ama su música, familia, con mucho cariño, con mucho respeto, los amamos mucho, este es Kim de los Santos, macho, aquí en los durísimos, en Tropicana, sigan escuchando Tropicana, y pidiendo esos temas, como un porciento, y todo eso de Kim de los Santos, que con mucho cariño, se hizo para ustedes, los queremos, que Dios los bendiga, con la producción de Vanessa Narváez, también Santiago Esteban, y nuestro amigo Chino Chino, en los durísimos de Tropicana, los durísimos de la salsa, ¡Gracias! ettítulo 01, awardhe,